En el capítulo anterior de Men and the City. Esta es la última vez que te lo voy a decir. Me vas a decir ahora mismo quién te regaló esa canasta. Deme el papel. ¿Qué? ¿Qué? Esto... ¿Carlos Pendejiménez? Esto lo vamos a resolver tú y yo. ¿Cómo que me llamo, linda? ¿Esto qué linda tiene un rival? Carlos, ¿qué está sucediendo? Esto aquí enterando cosas serias. Y muchachos, eso no es lo único. Yo quiero decirles algo. ¿Qué pasó? Estoy enchulado y creo que me ca... ¿Qué pasará? ¡Ay, Dios mío! ¡Que lleguen ya! ¡Que lleguen ya! ¡Que estoy bien palatriste y me quiero enterar de todo por chinchas! ¡Chupi! 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 ¡Dame algo fuerte! ¡Necesito algo fuerte! ¡Fuerte! Porque hoy las chupemociones están por todas partes, mamá. Porque Lari nos va a decir quién es su don y jeba. Y Carlos muere. Mira, te dice este shot gigante, Tomás. ¡Bébetelo completo! ¡Oye! 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 ¿Quién es la miradora de Carlos? ¿Ya sabemos o no sabemos? Ay, chupi, yo no sé nada de eso, yo no sé nada de eso y ni tampoco la del Lari. Yo estoy bien superocupado y yo no sé ni qué van a hacer. Yo estoy pendiente de todo. ¡Datelo, datelo, datelo! Aquí tengo popcorn pa' todo el mundo. Popcorn, popcorn, popcorn pa' todo el mundo. ¿Qué rico? ¿Sabes? ¿Pero qué es esto del shupo? Papi, hoy lo que hay es tanda doble. Primero la jevita de Carlos y después la doñita de Lari. Y yo no me lo voy a perder, brother. Ni eso ni el... Espera, no me pierdo nada, mamá. ¿El qué? Mira, hay que ser bien fabillosa, ¿sabes? Bien fabillosa para atreverse a mandarle canasta y realos a Carlos, ¿sabes? Yo quiero saber quién es a la Jai, a la Jai, a la Jai y la trevidita, ¿sabes? Oye, ¿y eso de Lari? Oye, ¿y eso de Lari? Yo nunca había visto a Lari tan chulado. Yo no sé nada de eso porque yo los llamé a los dos. Y ninguno me respondió. Mira, yo estoy super pendiente de lo que va a pasar. Yo quiero saber que a la venta que está pasando. Estoy que mira. Mira, esto es sencillo. Conviérteme en avión de ayuda pa' Venezuela. Pa' que venga Luis Rivera Marín y lo mande pa' allá. Y después no aparezca el dichoso avión. O más fácil aún, conviérteme en pastizal crecido. Pa' que me metan un trimel y me vuelen en canto. Y me hagan el cerquillo a machete. O mira, más fácil aún, conviérteme en manguera vieja. Que tengo un montón de rotos y bote agua por todos ellos, menos por qué. A mí me encanta ver con el entusiasmo que Mauricio vive su vida, ¿verdad? ¿Estás contento hoy? Estoy bien contento con un trabajo brutal. Ajá. Sí, con los regalos de ahora de San Valentín. Ay, Mau, pero contra, qué bueno, chico. Porque San Valentín no ha pasado, o sea, que te enteraste a tiempo. Sí, el problema es que es un delivery y tengo que tener carro. Y como un juez dijo que con 500 pesos yo tenía que vivir y con eso tenía que pagar casa. Y tenía que pagar casa. Ya, 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 por favor. Ya, ya, ya. ¿Quién me presta un carro? Mira. Mira, pues yo no, no, no te voy a prestar ningún carro porque la última vez que yo te preste mi carro lo traíste chocado y gasolina. ¿Y cómo le voy a echar gasolina si un juez dijo que con 500 pesos yo tenía que vivir? Mauricio, Mauricio, con el permiso ya. Ya, porque ya sabemos lo del juez y ya, la, 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 a nadie le importa esto. Lo que no le importa es que está pasando con Carlos, está pasando con, 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 con Larry. Ay, ¿sabes qué? ¿Qué? Yo pasé por la casa de Carlos y Linda me vio y me tiró con los chupedros. Me los tacó yo. Ay, me lo puedo decir. Ay, mero, yo no sé lo que está pasando. Yo lo único que puedo decir es que yo quiero saber quiénes son las jevas. Bueno, tanto es así que yo le cancelé a una jeva que le iba a ver por primera vez una cita por estar aquí. ¿Qué? ¿Qué? La mujer me cantó para un cine. ¿Qué? 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 ¿Cómo están? Carlos. ¿Llegué? Carlos. ¿Te dejaron salir? ¿Ah? ¿Te dejaron salir? Sí. Bueno, yo, yo le dije, bueno, le dije a Linda que iba a buscar pega porque estoy armando carritos. Ajá. Entonces se me acabaron las, las pegas de, de los carritos y entonces pues yo dije pues voy a buscar la pega de carritos y una vez voy a pasar por aquí por vengan de Siri porque Linda no me deja estar aquí hasta que se resuelva el problema de la mujer, esa misteriosa de las canastas que me están enviando. Ay, es verdad. Ay, es verdad. ¿Y ya tú sabes quién es esa persona que te envió esa canasta? Bueno, ¿quiere saber? Sí. Claro. Es anónima. Carlos, Dios mío. Oye, pero me dejó una nota. ¿Qué? Sí. ¿Qué, qué, 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 ¿quiere saber? Claro. ¿Quieres saber la gana? Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dios mío, amante, que me tiendas a esperar. Dale. ¿Cuánto es la tarda? Dito. Dice, dice así, querido Carlos. Ajá. Ese soy yo. Ajá. Yo soy Carlos. Tú lo imagines. Perdona el atrevimiento. La atrevida es ella. Dios mío, lo hizo, cállate. Aparte que a mí me gustan las mujeres bien atrevidas. Ay, mire, ¿a ti te gustan todas las mujeres que estás hablando tú? Tú eres un afrentado. Tú buscas en el diccionario, afrentado, y lo que sale al lado es la foto tuya. Pues mire, ¿sabes una cosa? Yo no soy ningún afrentado, ¿ok? ¿Qué culpa tengo yo de ser una persona que lo que le gusta es dar amor a los demás? Que lo doy en pulgada, pues tú sabes que es que todo el mundo tiene su estilo de dar amor, ¿entiendes? Yo soy como, déjame explicarte, Betty, yo soy como un paramédico de amor. Ajá. Yo llego y veo una mujer, tú sabes, inestable. Dito. Sin amor. Y yo la atiendo, la estabilizo primero. Le doy respiración boca a boca, le doy CPR, y si es necesario, y la tengo que entubarle el tubo. Ay, Dios mío. Eso es lo que yo hago, o sea, a mí me deberían dar una flaca por toda la ayuda de las vidas que yo he salvado en esta vida. O sea, yo soy esa persona que va rellenando esos corazones vacíos, y yo relleno, y relleno, y relleno, y relleno, y relleno. Tú sabes que una vez mi ex se puso bien mal y tuvimos que llamar a la ambulancia. Bueno, la llamó ella misma, la ambulancia, ¿verdad? Y después me enteré que era que estaba saliendo con el emergenciólogo, con el paramédico. Fue el paramédico. De verdad. Y me enteré porque la ambulancia, cada vez que se iban, en vez de hacer. Hacía. Como una gata. Como una, ¿qué? Como una gata debajo de un carro en un parque. Fíjate, cuando estaba conmigo, hacía. Bueno, 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 ya. Chupin, chupin. Sigue, sigue, Carlos, por favor, sigue. Dice, dice, la persona anónima dice, pero desde que te vi, no puedo sacarte de mi mente. Sí. Bueno, que yo estoy bien bueno. Yo estoy acabando bien. Sí, bien bueno para votar, nene. Vamos. Mira, tú sabes que yo tenía una jeva que me decía que me tenía a mí clavado en la mente. Hasta que nos conocimos y después no fue en la mente. ¿Sabes que mi ex me sacó de su mente bien rápido? En el mismo día en la boda, en el altar, cuando el cura le dijo, acepta a don Mauricio con el esposo y dijo, ¿quién? Ay, mira, pues, ¿sabes lo que yo me pongo a pensar? A mí nadie me tiene en su pensamiento. No. Y yo no entiendo por qué. Porque esa es una mujer grande. Una mujer elegante. Una mujer inteligente. Una mujer de carne dura. Una mujer que está rica. Rica. ¿Yo no entiendo? ¿Alguien me puede explicar? ¿Puedo seguir? No lo sigue, Carlos, por favor. No lo está. Creo que eres un hombre súper interesante, guapo y sexy. No me mentí. Esta carta es para ti de verdad, Carlos, por favor. Pues seguro que es para mí. Yo soy, yo soy un hombre... Bueno, no soy alto, pero interesante. ¿Qué es eso? Duro, duro, duro. Estoy rico, rico. Bien rico. Rico. Sí. Y es andar de atura. Yo estoy bien rico y rico. Digo, pero el problema, Carlos, es que serás todo eso, pero estás casado, ¿ves? Exacto. Ese es el problema. Por eso es que yo, tú sabes, no me salgo del mercado. Yo siempre estoy en el mercado. Yo soy como una placita. Como la de Santurce, pero una placita de amor. Pero yo, ¿sabes? Yo no me vendo. Con mí no hay que cobrar. Es por trueque. ¿Tú sabes qué? Sí. Ella me da la papaya y yo le doy la yautía. Tú sabes, bien sencillo. Ah. Como un intercambio. Como un intercambio. Es trueque, trueque. Tú sabes que mi ex se pasaba todos los fines de semana. Llegaba de madrugada desde la placita de Santurce. Y después me enteré que había un dueño de uno de los kioskos que le daba yuca hasta la amanecer. Y yo me ponía contento cuando ella llegaba con todas las viandas y me decía, mira fresquecita, te las traje. Yo creía que ella era buena. Bendito. Y los más seguros le comieron la batata mamella. ¡Oh! Completamente innecesario. Fuera de mi lugar. Que está lento. Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que estés barato en la remolacha. ¡Mira ya! ¡Ya! ¡Deja la pelea esa! ¿Sabes? ¿Por qué quieren estar peleando entre ustedes si lo que está pasando con Carlos es más interesante? Eso es cierto. Ella puso una hora pa' vernos. ¿Qué? ¿A qué hora? Mira, dice, dice, y quiero verte hoy a las ocho. Ay, yo sé. ¿Qué hora? Son las ocho y media. Mira, no, no, no. Ya se fue. Ya se fue. No sabemos quién es, mira. Ya pasó. ¿Y yo qué quería? ¡Ay! ¡Se me rompió la pega encima! Ay, cuidado. Ya, no, Carlos, cuidado. Ah, no. Cuidado con eso. Espera, 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 espera. Cuidado, no pegas la mano. Sí, déjame. Ayúdame ahí. Sácamela con esto. ¡Ay! Carlos. Espera, espera. Se pegó. Espera, no sale. No sale. Ayúdame acá, este, amarillo. ¿Qué? Ayúdame acá. Ayúdame acá. ¡Jálalo, jalalo, para allá! ¡Una, dos, y! ¡Ay! Está pega bueno, oíste. Auxilio. Ajá. Auxilio. Jala, Maristio, jala. Jálalo. Dale, dale. Jalo para allá. ¡Una, una, dos, y tres! Ay, tira. Bendito. No, pero si yo me echo para acá. No tiene miedo. No, no te eches así. No te eches así. ¡No! Espera, espera, espera. No me la peguen a mí. Gracias a Dios que se pegó ahí. ¡Una, dos, y tres! Ahí. No se... Cuidado, no la toquen, no la toquen. No la toquen. Está fresquésita. Está mixto. Mira, saquen las patas para allá. Saquen las patas para allá. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como media perdida en la lavadora. Buscando pareja. Y quiero que sepan que hoy, hoy es un día especial para mí. Así que escribí una moraleja especial del amor. Mira. Sí. Este tipo estaba enchulado. Estaba enchulado, enchulado, enchulado. De esta muchacha, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Le empezó a descuidar. No la atendía. No le empezó a hacer caso. No le daba los detallitos. Dice, qué linda estás hoy. Qué bien te ves. ¿Qué pasó? Ella lo dejó. Y ahora el hombre está destrozado. Con el corazón partido, un pedazo, llorando. Moraleja. Si no lo cuidas, te lo rompen. Larry, te tengo todo lo que me pediste, ¿está bien? Espérate. ¿Estás ready? ¿Estás ready todo? Estoy ready. Te tengo el mabifrío. Bien. Echa hielito y todo. Está congeladito. Así me gusta. Te tengo el lechón. Muy bien. Cuajo. Ajá. Ajón con andule y el escabeche. Oye, pero no me hayas dicho que es guineitos en escabeche. No, eso lo voy a poner yo cuando llegue, ¿ok? Tranquilo, tranquilo. La cuestión es que... Espérate, ¿dónde está? Tengo que estar todo ready, todo ready. Betty, está todo ready. ¿Está todo ready? Te necesito, ven acá. Con mi mano. Hermano, tú pudieras ser mi padrino. Yo, 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 yo. ¿Padrino iba a ser yo? Bueno, Carlos, tú ibas a ser el padrino. Lo que pasa es que con el revolución de la canasta, yo pensaba que tú estabas muerto hoy, ¿entiendes? Por lo tanto, necesito un, un, un padrino. Espera, un padrino sustituto. Marisa, ¿tú pudieras ser mi padrino? Claro. ¿Sí? Recuerda que el padrino es el que paga el bizcocho en la boda. Renuncio. Oye, pero, pero. Pala, yo puedo hacer el bizcocho, yo hago bizcocho. Y además la persona secreta, la anónima, nunca llegó. ¿No llegó? No llegó. Ah, pero es que lo pones mi padrino. Cuidado con la mano. Ay, pero sí. Sí, que se pega. Pues tú eres mi padrino. Yo soy el padrino. Mira, mi padrino. Yo soy el padrino. ¿Estás el padrino? Yo soy el padrino. Ok. Hola. Muy perdón. Hola. Hola. Carlos. ¿Soy yo? Ajá. Linda, 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 métete en mi cabeza, linda, 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 linda. Carlos, escúchame, esa jeva que está ahí merece un divorcio. Divórciate, 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 divórciate. Divórciate, divórciate allá tú. Pero recuerda, esta palabra va a estar resonando para siempre. Va a ser tu cuco. Va a ser tu historia de terror. Escucha bien. Asume. Carlos, 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 acuérdate, acuérdate siempre que lo de afuera no es lo que importa. Lo que importa es el chup interior. Es la... Ay, linda, su chup interior es horrible. Ay, linda, ese chavo. Carlos, escucha, escucha esto, Carlos. Tengo unos levas para ti. Es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿ok? Y nunca dejes para mañana lo que te puedes comer hoy. No, 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 recuerda, recuerda que un gustito puede ser un gustito. ¿Cómo que? Un gustito puede ser, bueno, eso mismo quise decir un sustito. ¿Cómo está? Estoy hasta nervioso. Sí lo sé. Un gustito, un sustito. Ahora sí, me lo aprendí. Déjame hablar con ella. A ver, dale, tú puedes. A ver, tú puedes, Carlos, tú puedes. ¿Tienes la miradora secreta? ¿Tienes la miradora secreta? Sí, tenes la miradora secreta. ¿Por qué no llegaste, santo, mi vida? ¡Oh, Dios, oh, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué esta hora? Víamela antes. Sí, nada, es que yo quiero decirte algo. Sí, cuéntame. Yo soy fiel. Qué bueno, me gustan los hombres fieles. Sí. Es que yo, gracias por la canasta, pero yo soy fiel, ¿verdad? Aquí no va a pasar nada. ¿Cómo? Este, no, es que no va a pasar nada porque yo soy casado y yo le soy fiel a mi esposa. ¿Qué? Carlos, Carlos, te vas a arrepentir cuando estés fregando y cuando estés mapeando y cuando estés haciendo, cuando estés planchando, te vas a arrepentir. Tiene que, tiene que sí. Ay, no, yo, qué hermoso. Voy a llorar un hombre fiel. Ay, yo soy una hermosa de ella. ¡Hola, hola! 9-11. Sí, 9-11. Cancélame la ambulancia, todo está bien. Ok. Antes de que digas cualquier otra cosa, mira, yo no sabía que tú eras casado. O sea, mira, ahora es que yo te estoy viendo a la mano y tú tienes un aro. Ok, Carlos, ya ella te vio el aro, pide verle el aro a ella. Eso es lo que te diste a hacer. Dime que te enseñe el aro. Dime que te lo enseñe el aro, el aro. Oye, oye, brum, brum, tiro pa'l diablo. Mira, Carlos, perdóname. No sabía que estabas casado. Yo jamás haría algo como eso. Pero la realidad es que, aunque mucha gente no cree en eso, yo creo en el amor a primera vista. Yo también a mí me pasa todo el tiempo. Sí. De hecho, me acaba de pasar. No sé qué me pasa. Tú sabes que mi ex viven en el amor a primera vista. Ya segunda vista, ya tercera vista, cuarta vista. Después de que tiraba quinta, la ribeta era sin mirar pa' atrás, olvídate. Sí, fíjate, las donitas también creen en eso. Esta que yo conocí ahora. Carlos, yo no sé nada de ella. Ella no sabe nada de mí. Pero fue amor a primera vista. La dolinita sabe. Mira, perdóname, de verdad. Si yo te estoy causando un problema, alguna situación, discúlpame. No, no, no. Discúlpame. Muchas gracias, no es ningún problema. Ay, de nada, gracias. ¡Oh! ¿Qué? 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 Ayude, ayude. Ayude. ¡Ala, mamá! ¡Ala, ala! ¡Ala! 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 ¡Gelao! ¡Gelao! ¡Mira! ¡La ambulancia que viene en un hombre vuelto, jefito! ¡Hombre vuelto! ¡Algace! Porque aquí estás, ¿eh? ¡Ay, mira! ¡Así mismo te quería ver! ¡Con ella y agarraditos de mano! ¡Así! No es lo que tú piensas. No es lo que tú piensas. ¡Cuchillo, rápido! ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡Yo tengo la chupacetona! ¡Cuchillo! ¡Yo tengo chupacetona aquí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí. ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola, chulita! ¡Un gusto! Sí, te quería preguntar ¿Me puedes explicar cuál es el enchule con mi marido? Ay, mira, perdón Yo no sabía que él era casado ¿Ah, no? No, no, no Ahora es que yo le estoy viendo la sortija Porque, ok, te cuento Es que yo estaba haciendo compra Y de repente yo veo a este hombre tan guapo Haciendo compra con unos guantes amarillos hasta acá Que son como que excelentes para la manicura Sí, porque yo lo uso siempre para que no se le dieran el brillo chilán ¿Verdad que sí? Que se no se te reseca Nada, es un éxito Oye, los atletos, van a seguir hablando ¿Cuál es la química? ¿Ah? ¿Qué pasó? Sí, porque me estabas explicando y te envolviste y eso Perdóname, mi amor No, 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 sí, sí Yo no había visto que era un hombre casado Yo nunca estaría con un hombre casado Porque yo te digo algo Tú eres bien afortunada de estar con un hombre como él Tú te ganaste La loto No, no, el Powerball ¿Qué? Porque ahí son mucho dinero Más dinero ¿Verdad? Premio más grande, podemos irnos a viajar ¿Qué pasó? Son amigos, quieren un café Nos podemos ir de Bronx si quieren ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Demasiada amistad de momento ¿Qué pasó? No me tienes que explicar que mi marido es un buen partido Yo lo sé, por eso es que lo cuido Es que creo que malinterpretaste Sí, no, no, pero te voy a decir una cosa Amiguita, escúchame algo Un consejito amistoso del mes de la amistad Sí, cuéntame La próxima vez que vayas a estar enviando canastas así a lo loco Fíjate en la mano, mija Tú sabes Porque eso está bien al garete Están enviando canastas así a lo loco Tienes toda la razón Sí Perdón, de verdad Y si tú supieras Desde que yo entré por ahí Ese hombre, yo estaba escuchando todo lo que te amaba Lo delicada y tierna que tú eras con él Yo quedé impactada Sí Él te ama Tú dijiste Tú dijiste eso Nena, salte allá, te podés ir Tú dijiste eso, mi amor Yo no soy ningún pendejimene Amiga Te tengo que contar que es que Yo te envidio tanto Es que esos hombres así Ay, Dios mío Eso ya no viene por ahí Nos vemos, Carlos Chao Bye Sí Adiós, Anónima Adiós, Anónima Adiós, Anónima Adiós Adiós Anónima La verdad que es como que bien suertecita ella, ¿verdad? Con el asunto de ahí No me meto con hombres casados Pero bastante que te tasó Decías Pero yo hablé bien de ti Me merezco un besito, ¿verdad? Un besito nada más, ¿no? Arranca pa' casa ¡Echa! ¡Echa! ¿Qué pasó, Carlos? ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Tacilo, todo el mundo! ¡No busques la cetona! ¡Tacilo! Yo brego esto, yo lo brego Yo lo brego Yo lo brego Yo lo brego Bueno, la verdad Es que hay gente que no aprende Oye, Larry Y tu doñita, por lo menos la es Cuéntanos de tu doñita Ay, sí, Larry, verdad Cuéntanos de tu doñita Cuéntanos todo Cómo se conocieron Y toda esa cosa Les voy a decir Les voy a decir Todo ha sido bien rápido ¿Quieres saber el nombre? Pues sí Se llama Plinia Plinia Palerm ¿Qué? La conocí en una agencia hípica Jugando un cuadrito Ella estaba jugando un cuadrito Y esa misma tarde Ella me estaba dando la dupleta La quiniela Y la trifecta también Suelta, mi ex Le decían La agencia hípica Tanto temprano Le daba a alguien el pulpote Mira Larry La vamos a conocer Cómo se llama Que es Larry De verdad, de verdad Tú te quieres casar Estás en tu lado Sí Sí Se llama Plinia Eso Yo sé que ese es el sueño De todas las mujeres Tú sabes Yo sé que ese es el sueño Tú sabes Pero Larry De verdad, de verdad Tú te quieres casar Como que casarte No me empiecen a hablar de boda aquí Porque ustedes saben Que yo me emociono Espera, déjame meterme el chicle Ok Mira Ya yo tengo todo montado Yo estoy pensando En los centros de mesa Corillo Ok Van a ser clear Transparente Para que cuando ustedes Entren allí Al ballroom Que vean las mesas Con esos centros clear Y unas bolas clear adentro Van a tener unas luces Chas, chas Chas, chas Va a prender todo Ay Dios mío Yo estoy pensando en el menú también Ya yo tengo el menú Pechuguita Que llena de amarillo Con salsa de azeta Y ajón griego Me encanta Venti por favor Miquiatrion griego La más griega ahora Venti esparta Te dice Venti, venti, venti Esparta Esparta Hoy amanecí Locamente enamorado Feliz por sentirte Siempre aquí A mi lado Ha volvido la pena Ya eres parta Venti, 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 venti Aquí, acá Las doñitas sabe Las doñitas sabe I fly I fly I am the king of the world Las doñitas sabe Las doñitas sabe Amor, aquí me tienes derretido en tus brazos El mundo me da vuelta Donde te que estás aquí Estuve todo el tiempo cantándole No me importa que usted sea mayor que yo ¡Plinia! ¡Betty! ¿Qué? Ok, cue ¡No! Eso es menudo, ¿verdad? Ah, es un menudito que tengo ahí El menudo está como aumentando ¡Plinia! ¿Tú también tienes menudito? No, no, ese es el pavochón ¡Ay, qué bien la bocada! ¡Ay, qué bien! ¡Plinia! ¡Ajá! 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 ¡Ay, se me vea! ¡Ay, se me vea! No, estás bien ¡Plinia! Quiero presentarte a mis mejores amigos Él es Sammy ¡Qué pasa, papá! ¡Este! 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 Oye! Me dicen que te veo un chato, ¿eh? ¡Ay, se me vea! ¡No, no, no, no! ¡Un chato! ¡Plinia! Él es... Él va a ser... Bueno, iba a ser nuestro padrino Mauricio ¡Mauricio! ¡Mauricio! Y la que nos preparó todo Hola Plinia Hola como estas mija Nena cuando yo tenía la edad tuya Yo tenía ese cuerpazo que tu tienes Ay gracias Todavía Está dura Le tengo guineito Cuajito Mavi por si quiera picar lo que usted quiera Se me daña la figura Te entiendo Primia ya que estas aquí Y estas con todos mis amigos Quería decirte algo No 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 es que yo también quiero decirte algo Lo decimos Lo decimos Los dos a la vez Está bien Al conteo de tres A la una A las dos Y a las tres En la nariz No escuchaste pero te lo repito Tu Tu Quieres ser Mi novia Bueno Muchacha Plinia que tu haces aquí Como que que yo hago aquí Si ella es Mi abuela Y ellos somos iguales Si estoy bien bendición Tu estás bien verdad Que buena bendición No te quiero con mi abuela ¿Sabes? Eh 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 Tú No te preocupes Que yo Se acabó esto aquí De verdad Si tú eres igual que ella Ya que dispotente Bueno No tan solo Somos iguales Nunca te había dicho Inclusive aquella noche Que pasamos juntos Que Yo soy estándar ¿Qué? ¿Estándar? 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 ¿Estándar?